LoL, voy un poco tarde, ¿estás grabando? Sí, sí, estoy grabando ya, pero esperad, sé que llegué. Yo creo que lo mejor, lo mejor, ¿en serio? Al final voy a hacer un vídeo resumiendo todos los primeros gankeos, esto y ya está. No, no, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Sabes lo que vas a hacer, Darío? Pones como un remix de las primeras partidas que todo sale bien, y luego juntas el solo y pones solo el final de la última. Vale, vale. Lo veo bien. Y haces también un remix de los primeros Bukakis a nivel 1, que eso siempre pasa. Sí, sí. ¡Santiago! ¿Sabes qué es Trolltame? Y lo han puesto, ¿eh? Trolltame. Galen lo sabe. ¡Uno, uno! ¡Uno! El top. Yo soy el top. No, yo no soy el top. Eh, espérate, espérate. No huele. ¡Ya! ¡Ya! Escucha, es que como se acerque, lo pillas con el brazo, y luego tire de este y... No, lo pillas tú, tú eres el del brazo, tú eres el del brazo. Quedaos quietos. Quietos. ¡Quietos! Tú lo explicas, ¿eh? ¡Tenericlet! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Joder, para no tenerlo más fácil, ¿sabes? ¿Te das cuenta? ¡¿Dónde vas?! ¡Bravisimo! ¡Bravisimo! Vale, 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 vale. ¿Plante de C'mere Crix? Tan 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 tan... ¿Eh? Se le olvidó algo. Es buen guay. ¿Eh? La buena poción. Yes! La buena po... Yo no sé si pillarme el critico de primeras. Es que el critico hace mucho, Critico, ¿no? Yo el Crítico. Sí, sí, ya tenéis bastantes Towns, Stallows, Stunts, yo creí, tío. Aquí. Ya, ya. Y tenemos torre, ¿eh? Con la primera vela de Crips. La mafia, a la guerra. Madre mía el que venga, tú, tú, tío. No nos movamos de aquí hasta que... Abelar se ha dicho, Abelar se ha dicho. A ver, ten cuidado con el brazo. Imagina que te pillo un Blitzkine y te encuentras esto en la hierba. Abelar, 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 Abelar. Cójela, cójela, cójela. Hola. Félixen, Félixen, chaval. Dice que está grabando esto también. Sí, sí, sí. Hola. Random love moment, Space Trek, pago. No ha durado nada. Cuando estaba por el aire de haberla cogido ya iba perdiendo vida. Y sí, sí, yo quedando. Vale, me muestro yo solo. ¿Me habéis oído? Sí, sí, sí. Alto y claro. Roger. Desaparte. Ahí la del desierto. Han puesto un war ahí. No, ha desaparecido el tuyo, que no es lo mismo. Mi padre es el sol. ¿Hola? Ahora viene, espérate. Guau, un mundo encima, tío. Da igual, eso queda igual. ¿Cuándo lo tengo que coger? Hola. Ahora. No, joder, lo he hecho con la primera línea de Krips. Espérate, espérate. No, no, ahora, 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 ahora. ¿Preparados? ¿Tres? ¿Lo cojo o qué hago? Sí, sí, sí. Ahora, ahora. 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 Ahora.